Seguimos con más información y dos elementos del Departamento de la Policía. Han sido dados de baja administrativa y se encuentran bajo investigación luego del video que está circulando en las redes sociales donde un oficial arresta de una brutal manera a una enfermera que no le permitió tomar muestras de sangre de un paciente. A pesar de haber removido temporalmente a estos oficiales de su puesto, aún no se han dado declaraciones sobre la situación del sargento James Tracy, quien fuera el que dio la orden para arrestar a esta enfermera. Nos mantendremos al tanto.